Música Es que vamos a manejar aquí en el lado digamos civilizado En la personalidad civilizada de este auto que tiene Obviamente algunas prestaciones deportivas Es un coupé deportivo de lujo Y siendo un Lexus obviamente La experiencia de manejo es súper confortable Muy suave Siendo híbrido también muy silenciosa la cabina Y como pueden ver Quizá pueden apreciar como les mostré por fuera El techo es de cristal en la parte exterior Pero aquí debido obviamente a la curvatura Del techo como tal El techo completo Apenas este sunroof Se abre parcialmente Aquí sobre la primera fila de asientos En cuanto a la cabina como tal Pueden ver realmente la combinación de colores Bueno realmente no hay muchas combinaciones Prácticamente el mismo tono Pero la combinación de materiales Esto Piel de alcántara Acabados en aluminio Filos de aluminio muy bien diseñados La pantalla del sistema de infoentretenimiento Y esta aquí de los instrumentos Que además aquí incluye Estas perillas que están Al lado de la consola frontal Que fueron heredadas Del LFA El super deportivo Que el Lexus produjo En edición limitada Hace unos años Las tenía también Aquí arriba Uno puede ir de los modos de manejo Comfort Sport Sport Plus Y como sucede Y hemos ya visto En muchas pruebas de manejo recientes Estos modos de De manejo computarizado Realmente si Cambian la forma En que se Puede experimentar El auto Tiene paletas de cambio Aquí detrás del volante Y por ejemplo Si lo ponemos en Sport Plus Estamos obviamente En una zona residencial Aquí no No es apropiado Acelerar O exceder El límite de velocidad Pero inmediatamente Se siente La potencia del auto En cuanto uno acelera Y cambia incluso El sonido Y al ser un auto híbrido Obviamente Es generado artificialmente Dentro de la cabina Esta es una muy breve Descripción De la LC500H De Lexus Que Reseñamos Como dije ampliamente Ya el año pasado Solo agrego Que Tiene un sistema híbrido Multi-stage De diferentes etapas Que es una Tecnología Completamente Diferente A la que usa Toyota Por ejemplo Con el Prius O Lexus Con las Versiones híbridas De la amplia gama De modelos Que ya ofrece Así que Tiene una experiencia De manejo Completamente Diferente Más entrega De poder Inmediato Y permite Además Diferenciar Este auto Que pretende Ser más deportivo De uno Que simplemente Se ha Ideado Para El mejor Rendimiento De gasolina Por cierto El rendimiento De gasolina Con este auto Es de 26 millas En ciudad 35 en carretera Y un promedio De 30 Con lo cual También Vemos la diferencia En cuanto a los modelos Tradicionales De los vehículos Híbridos En los cuales Prácticamente No hay diferencia Entre el rendimiento De gasolina De ciudad Y carretera Porque Otra vez Entregan el poder De una manera Básicamente Idéntica En cualquiera De las dos Circunstancias De manejo Así que Nos despedimos Por ahora Vamos aquí A Coral Gables En Miami A comer Sushi Comida japonesa Ya que estamos Aquí en este Lexus Una de las Marcas de lujo Japonesas De más éxito En todo el mundo Hasta la próxima